Cuando una fórmula funciona, ¿para qué cambiarla? Eso debió pensar el equipo de EA Sport a la hora de diseñar la nueva entrega de FIFA. Y es que FIFA 20 apuesta principalmente por la continuidad, manteniendo las señas de identidad que ha convertido a la saga en el gran referente de los videojuegos deportivos. Pero como cada año, las mejoras técnicas, aunque pequeñas, son más que evidentes. Los movimientos de los jugadores han sido perfeccionados y ahora lucen más realistas que nunca, algo que también repercute en la jugabilidad. También se han visto enriquecidos los recursos que ofrece la inteligencia artificial. Jugar contra la máquina es cada vez más complicado, ya que cada equipo cuenta con sus propias técnicas de ataque y defensa, haciendo inviable que se pueda prever la estrategia que van a seguir. Pero sin duda, la gran novedad que presenta FIFA 20 es la reincorporación del fútbol callejero. Con el nombre de VoltaFootball, EA Sport recupera el espíritu de FIFA Street, que dejó de aparecer en la serie en el año 2012. VoltaFootball cuenta además con su propio modo historia, en el que el jugador deberá diseñar a su propio personaje y convertirle, a base de entrenamiento y de muchos partidos jugados, en un auténtico as del balón. Gracias a estos ingredientes, el resultado es el mejor que cabría esperarse a estas alturas de la saga. El siguiente salto de calidad será el que exija la llegada de una nueva generación de videoconsolas.